Música Recibir un órgano fue para Miriam regresar a la vida. Me detectaron en la insistencia renal crónica, que estaba yo enferma de los riñones. Llegué casi agonizándome, se puede decir. No recuerdo muy bien, lo único que recuerdo es que amanecía el otro día, que ya estaba mucho tiempo en cama. Miriam llegó al Hospital de Especialidades Pediátricas en el año 2008, iniciando un tratamiento de diálisis y hemodiálisis. Ahí terminó la secundaria y hasta festejó sus 15 años en espera de un riñón. Mi mamá me donó su riñón, aunque en esos momentos no quería porque tenía mucho miedo. Pero la doctora Reséndiz estuvo allí, insistiéndole, platicándole cómo era. Y hasta que por fin llegó el tiempo de que ella aceptó y empezaron a hacer los estudios. Hace cuatro años que Miriam fue trasplantada en este hospital. Es una de los 13 pacientes que ha recibido un riñón, que se unen a dos más que han recibido una córnea. Actualmente tenemos en lista de espera a dos pacientes que han concluido protocolo, pero en nuestras áreas de diálisis y de hemodiálisis pues tenemos a más de 40 niños que están también con una enfermedad que únicamente tiene como alternativa el trasplante. Invitamos a todas las personas a que se informen acerca de la donación. Por ello, un trasplante se convierte en una oportunidad de vida. Miriam ha tenido la oportunidad de continuar. Ahora es una mujer, llegó con nosotros siendo una niña. Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de verla crecer y de saber que ella ha tenido una oportunidad de vida gracias a la donación. Empecé a hacer mi vida normal, se podía decir a lo que yo era antes. Ya iba a la escuela, llevo la prepa, terminé y ahora voy a la universidad. Me llamó la atención de estudiar enfermería. Bueno, siempre le decía a las enfermeras, yo voy a estudiar enfermería. Yo les podría decir que no es de tenerle miedo, sino tener fe de que todo puede salir bien y pues hay que dar esa conciencia de que hay muchas vidas para salvar. Miriam tiene ya 19 años, es una joven llena de ilusiones y metas por cumplir. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. ¡Gracias!